Yo soy Adriana Zizlali Ramírez, soy doctora en física, me gradué del TEC originalmente como ingeniería física industrial y después hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Houston. Después de mi doctorado, y bueno, durante mi doctorado hice cinco internships, o trabajos de verano en cuatro diferentes empresas y en tres diferentes países, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Noruega. Me gradué de mi doctorado en el 2007 e incursioné a la industria de la geofísica y, bueno, incursioné la geofísica aplicada a la industria de la exploración petrolera y de la energía. Estuve por muchos años, más o menos los primeros siete años de mi carrera, estuve haciendo prácticamente 100% de mi tiempo de investigación. Después de hacer investigación, me cambié al área comercial. En ese entonces estaba trabajando en Equinor, en Noruega, y en el área comercial estuve trabajando en operaciones, que es el área de la empresa que planea y aparte ejecuta de alguna manera estos experimentos tan grandes. Hay muchas cosas. Hago, bueno, para mí es la industria del petróleo, de la energía, es una industria que aún es capaz de transformar al mundo. Es parte de la solución a la sustentabilidad. Sí, en realidad, en realidad, sí, de una manera u otra. Toda la vida quise viajar, tener algún impacto. Siempre estuve entre física o ciencias y literatura y arte. Actualmente hago las dos cosas. Vivo de la ciencia o de la tecnología y mi hobby está en el arte. Porque siempre tuve una pasión y una facilidad por... Tuve mucha facilidad por las matemáticas. Siempre se me hicieron muy fáciles, siempre me gustaron. Me gustaba todo. Quise ser política, iba a ser la primera presidenta de México, según yo. Quise ser escritora, quise ser muchas cosas. Mi primer semestre lo estudié en Ciencias de la Comunicación en el Campus Estado de México. Y también en ese entonces estudié un diplomado en Creación Literaria en la Universidad de Cláudio de Sor Juana. Y cuando estudié el diplomado había muchos escritores, había muchos periodistas e incluso escritores asistiendo al doctorado. Yo era la única niña preparatoria. Pero lo que me di cuenta es que para mí ellos eran escritores. Ellos ya trabajaban escribiendo. Y nunca habían estudiado creación literaria o literatura. Y en ese momento me di cuenta que eso es algo que yo puedo hacer. Yo puedo leer, puedo seguir estudiando. Yo creí que era capaz de hacerlo. Y creo que lo soy. Y bueno, lo he sido. Pero también sabía que no podía realizar mi otra pasión que era física sin que alguien me guiara. Necesitaba, entendía matemáticas, pero necesitaba una guía para saber qué matemáticas tenía que aprender para entender cierta física, cierta forma de explicar al mundo. Y ahí fue cuando decidí cambiar de carrera y venirme a Monterrey a estudiar. ¿Qué hiciera lo que hice? Yo creo que todas las trayectoras tienen algo de suerte. La mía tiene mucha suerte. Muchísimas personas que me han ayudado. Que han creído en mí a veces sin que yo creyera tanto. O sin que yo supiera el potencial que ellos veían. Y sigue sucediendo. Escúchen esas voces y esfuércense. Sin esfuerzo, la suerte no te sirve de nada. Pero si te esfuerzas, si estudias, si te preparas, puedes sentarte algún día al lado de alguien que va a iniciar tu camino hacia tu sueño. Pero las oportunidades solamente las puedes aprovechar si estás preparada. ¡Gracias!